La vida riza, sé que pronto me va a llevar Pero me entrasca lo que yo la voy a disfrutar Pantada de piña y pometa sin parar la dea Se inyecta la adrenalina cuando voy a acelerar La bandada reventó, ya se amerita Morrentas nuevas se encarguen, se bañan con champaña Con paráñega viene el refuego, me acompañan Con corridos en lo que era prendida hasta la flebada Dinero recio es lo que me alivia Socios llegan con la marihuana Una guerra de copilada, tapa la mirada Prendemos la vecina, esa nunca se acaba Al tiro por las calles del mariano siempre La movida es propia, ya no hay a quien pederle La nave con un modo, sobre escurre el lodo Carga power el morro, pa' controlar sus territorios Dos borros Claro Amigos Música Forma Música